Música Tengo tiempo de comerme mi desayuno porque son unos 8 y luego mi agua Y miren, aquí estoy en este bello árbol, escuchando los pajaritos Hagan esto, hagan esto Mi bella gente, hagan esto, hagan, esto es hermoso, eres militar Salte a conocer, a explorar la isla, toma el camión, usa cubrebocas, protégete Y pues, provechito Estoy pasando uno de los momentos más hermosos de mi vida No traigo maquillaje, no se me vayan a asustar No quiero que se me asusten No quiero que se me vayan a asustar Es que saben, me desperté y quería ver el sol y no lo alcancé Pero, pues, vine especialmente a filmarles todo el International Marketplace Para que tengan una idea como es aquí Y los que vienen de vacaciones, pues, pongan en sus prioridades Conocer este bello lugar Aprovechito, voy a comer, voy a comer Los voy a traer a International Marketplace Un lugar precioso que me encanta Así es que, vénganse conmigo Aprovechito, voy a comer, voy a comer, voy a comer, voy a comer Y es que vamos a comer, voy a comer No quiero que voy a comer Es que tengo que comer No quiero que nada Tocas, vamos a comer Gracias por ver el video. 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 Tuve dos ocasiones que vine a grabarles aquí. Es algo maravilloso. Una sensación de paz. Los árboles se me hacen, representan fortaleza, son fuertes. Los árboles se me hacen, 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 son fuertes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uy, está cerrado. Gracias. Uy, está cerrado. Cuídense, los quiero mucho. Adiós.